Ahí, apoyando a Cáceres Vázquez, afición, tenemos que ir a ver los partidos, yo soy fanático del Cáceres Vázquez ¿O no? Lo es, lo es, lo hice, lo hice Solo me falta crecer, solo me falta crecer, hay que ir a apoyar al equipo, leche Desde luego, desde luego, tenemos que ir a ver todos los partidos, apoyar Y bueno, aunque haya algún partido malo, seguro que hay que seguir ahí Claro, no hay partidos malos, no hay partidos malos Bueno, hacerle caso a estos dos crack de Masterchef, no os perdáis ni un partido nuestro Adiós Chao Adiós